Entra al tanque una emprendedora con un dulce toque para negociar. Hola tiburones, mi nombre es Raquel Ambe y vengo a presentarles mi empresa Sweet Bites. En Sweet Bites creamos una botana de fruta 100% natural, la cual pasa por un proceso deshidratado en frío, lo que permite conservar el 96% de sus nutrientes. Es por eso que estoy aquí hoy en busca de un millón de pesos a cambio del 30% de mi empresa. Tengo dos, voy a tomar los dos. Hay un mix que tiene plátano, fresa, zarzamora, durazno y guayaba y el otro coco y guayaba. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Este es el de plátano, fresa, zarzamora, durazno y guayaba y este trae kiwi, mango, coco y guayaba. ¿Podemos entrarle? Sí, por favor. ¿Qué te diferencia del resto de tus competidores que ya también tienen esto? La diferencia es el deshidratado. O sea, nosotros al trabajarlo en frío, es un proceso que mantiene todos los nutrientes. Si ven la forma de la fruta, se queda. En cambio, el deshidratado en calor tiene que ser muy delgado para poder procesarse y usan muchas veces o aceite o azúcar. Nosotros no utilizamos nada. ¿Nada? Nada. ¿Desde cuándo lo vendes? Empecé la marca hace un año, pero realmente empecé a vender hace seis meses. ¿Cuánto has vendido? 460 mil pesos. ¿Con qué margen? O sea, ahorita tengo una utilidad de 25%, pero por lo que estoy pidiendo es para poder subir al 35%. O sea, en seis meses vendiste 450 mil. Sí. O sea, en un año 900. Más o menos. ¿Y traes el 50? Ahorita traigo el 25, pero yo en un futuro quiero poder poner una planta de empaque para tener a gente que me ayude. Realmente lo hago yo casi todo. Pero quién sabe si convenga, ¿no? Y con el millón de pesos, ¿qué capacidad de producción vas a tener? 9 mil 400 bolsas al mes. ¿Cuántas has vendido al día de hoy? 6 mil 600 más o menos. ¿En total? En total. En los seis meses. Acá podrías vender 9 mil al mes. 9 mil 400 al mes, entrando a cadenas de supermercados, a farmacias. O sea, estás hablando de en vez de vender un millón de pesos al año, te vas a 10 millones. Podríamos vender 500 mil pesos al mes. Por eso, casi 10 millones. Exactamente. 6 millones al año. ¿Cuánto cuesta una bolsa de estas al público y cuánto te cuesta a ti? La bolsa cuesta 70 pesos, que son las chicas. A los distribuidores se las doy en 50, que tienen un margen más o menos de 30 por ciento. Y me cuesta 30 pesos hacerlas. Oye, una pregunta. Estoy viendo la información nutrimental y veo que trae 15 gramos de azúcar. Eso es gravísimo, eh, con él. Sí. Gravísimo. O sea, todo es equivalente a la fruta fresca. O sea, ahí en esa bolsa, porque viene casi 120 gramos de fruta fresca. Pero esto es por porción, ¿no? Esos son yo creo que tres porciones. No, pero aquí dice por porción 15 gramos de azúcar. Lo que pasa es que yo esta información nutrimental, la verdad es que no me he ido con nadie que me ayude a hacerla. ¿Por qué? Porque no tengo ahorita el capital para poder invertir en eso. O sea, a ver, déjame entender entonces el proceso. ¿Tú compras la fruta? El proceso de la fruta es el siguiente. O sea, yo agarro la fruta, se lava, se corta, se mete a una máquina en donde baja la temperatura a 30 grados, menos 30 grados y de ahí una máquina de sublimación empieza a extraer el agua de la fruta. Entonces es un proceso que acaba el proceso que dura entre 48 y 72 horas y de ahí únicamente se empaca y se entrega. Me encanta tu producto. Gracias. Me encantas como emprendedora. El proceso que has llevado, la facilidad con que encontraste algo que es saludable, que tiene muy buen mercado, yo te voy a hacer una oferta. Con un buen sistema de ventas creo que tu valuación es bastante cercana, razonable. Pero sí yo necesitaría el 40% por el millón de pesos. Yo estoy fuera, pero está muy buena la oferta, Pati. Gracias. Y es tu socia ideal, aparte. Gracias. Bueno, ¿quién sabe? Yo te voy a hacer una oferta. ¡Ándale! ¡Ya se puso bueno! A mí me gusta el concepto. Todo lo que le gusta a Pati te metes tú. Últimamente me está copiando mucho. No me gusta el azúcar. El azúcar. Entonces, mi oferta sería la siguiente. El millón de pesos, también por el 40%, con tres cosas. Buscar fórmulas que tengan menos azúcar. Esa es la primera condición. ¡Qué aburrido! Y la segunda, que buscar... Pero me hace ruido con el nombre de Sweet Bites, o sea, porque sería... Y buscar la manera de hacerle una escala más grande para poder bajar el precio. Porque esto la gente la compara con una bolsa de papitas. Sí, y es más caro, obviamente. Y es 20 veces más caro. O sea, para poder bajar... Bueno, pero es que hay más calidad. Muchísimo los precios, tendríamos que comprar una máquina. ¿No? Y entonces, al momento de comprar la máquina, pues, la calidad del producto se queda. Puedes tener una producción al doble. ¡Eso! Yo creo que, o sea, vine hoy aquí a pedirles esto para que vean el producto. Yo te ayudaría a complementar productos con menos azúcar, pero esta azúcar es natural. Es natural. Es una fruta. Y la azúcar no tiene ningún pero en el mercado. Es nada más, el socio que tienes ahí no le gusta el azúcar. Yo también te voy a hacer una oferta. Me gusta el nombre. Me gusta muchísimo tu empaque, además. Sí, está buenísimo. El empaque está diseñado a la niña. Se me hace que va perfecto con lo natural del producto. Yo te hago exactamente la misma oferta que te hace Paty. ¿Otro copión? Una de las cosas que creo que me interesa es que tengo amigos en una de las cadenas de dulcerías más importantes en México. ¡Ah! ¡Hora dulchero! Y creo que este puede entrar como un producto... ¿Puedo acabar, Carlitos? Perdón. Me encantaría meter esto a estas tiendas de dulces e inclusive agregarle otro tipo de, por ejemplo, economías como chile, que también se puede hacer y empezar a ser un poco más sano, a ofrecer un snack más sano en estas tiendas. Yo creo que la oferta de Rodrigo puede ser muy interesante en el sentido de que puede hacer reformulaciones para reducir el tema del azúcar que puede que haga sentido. ¿Pero no vas a hacer un oferto? Yo no voy a hacer oferta, pero lo de Paty hace sentido. Pero lo que dice Marcus es entrar a una cadena que todo el mundo sabe cuál es, que yo creo que hace mucho sentido entrar a todas. Yo no creo que pueda traer algo mejor que lo que te van a ofrecer ellos, yo estoy fuera. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Tienes tres ofertas. Paty, ¿puede ser el 35? O sea, la verdad es que la recuperación sería en... Mira, el 5% en realidad numéricamente ni te hace, ni te afecta a ti, ni te afecta a mí. Si te hace sentir más cómoda por eso, no vales. Sweet, Paty. Sweet, Paty. Tenemos un trato, Paty. Vámonos. Muchas gracias. Eso, Paty. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias. Nos vemos todos saludables. Gracias. Muchas gracias. Hasta yo medio, hasta a mí medio gusto. Gracias. ¿Cómo no te va a dar gusto? Gracias. ¿Cómo no te va a dar gusto? Triunfaron las mujeres. La verdad es que yo sí le hubiera reformulado todo para que no tuviera azúcar, hiciera cambiar el modelo de negocio que ya tenía. Totalmente. Pero me encanta la chava emprendedora, bueno, la señora emprendedora. Decidiste muy rápido, ¿por qué? La verdad es que creo que tiene mucho potencial el negocio. Creo que con ella puedo crecerlo muchísimo. Y lo que me ofreció era algo que tenía en mente. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.